Si yo fuese el dueño de una empresa y tengo que contratar gente, lo digo, pero con pena por la gente que se ha esforzado en pagar la universidad, no contrato a nadie de la universidad César Vallejo, ¿y saben qué? Christian Hood Walker dice que no contrataría a ningún profesional de la UCB. Christian Hood Walker se tomó unos minutos de su programa sin medias tintas para referirse a las polémicas en las que se ha visto envuelta la universidad César Vallejo. Luego que en una conferencia de prensa, César Acuña, dueño de dicha casa de estudios, asegurara que la tesis del presidente Pedro Castillo y la de su esposa Lidia Paredes son originales, tras pasar por un software de análisis. El periodista manifestó que la UCB se ha burlado de sus alumnos, quienes con mucho esfuerzo han pagado sus estudios. Sin embargo, solo han recibido una educación de poca calidad. En esa línea, Christian aseguró que él no contrataría a ningún profesional que provenga de la universidad del excandidato presidencial César Acuña. Si yo fuese el dueño de una empresa y tengo que contratar gente, lo digo, pero con pena por la gente que se ha esforzado en pagar la universidad, no contrato a nadie de la Universidad César Vallejo. ¿Y saben qué? Este tema de la tesis de Pedro Castillo habla, o sea, es una tesis que le cae a pelo a la Universidad César Vallejo. ¿Ok? Y la Universidad César Vallejo me parece que queda, pero simbolizada en lo que ha sido esta tesis llena de plagio. Eso es lo que ha armado la fortuna de un señor César Acuña, que la verdad me parece un cuento, me parece absolutamente humo. Tiene denuncias en todas partes del país. Y no hay el comentario que la Vallejo le regaló el título, o que no hubo jurado de tesis. Somos una universidad responsable, que no regalamos títulos. Somos exigentes. ¿Cómo los vas a regalar, pues? Si los vendes, cobras para dar justamente esos títulos que no tienen finalmente ningún respaldo. Lo repito, pobres los alumnos de la Universidad César Vallejo y a todos los jóvenes y padres que están pensando en ir a una universidad, no se metan a la Universidad César Vallejo. Yo voy a insistir también con el tema.